personal, nada personal, son Solo Negocios Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal Son Solo Negocios Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval Esto es Solo Negocios Radio Transmitiendo a través del 1300 de Amplitud Modulada Al igual que por internet en Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM El fanpage en Facebook de nuestra estación de radio Y por supuesto retransmitido En el fanpage de Solonegocios Que es www.solonegocios.mx Y pues ahí lo estamos esperando También en la radio, por supuesto Y vamos a empezar Vamos a hablar de economía, inflación Y la coyuntura económica Hoy se reporta primer quincena Inflacionaria Al consumidor El INPC De julio de 2022 Y en su caso Varios datos relevantes Del contexto económico Y luego platicaremos Este Este asunto Del Pues de esta queja Que interpone Estados Unidos Ante el seno Del tratado México-Estados Unidos-Canadá Sobre las políticas energéticas Tanto De beneficio Para la petrolera mexicana Pemex Como la Comisión Federal de Electricidad Respecto a empresas Con inversión estadounidense En México En esos mercados Y en su caso Canadá se adhiere al mismo Entonces vamos a platicar Estos temas No se vaya Vamos a continuar Y vamos empezando Con el INPC Primer quincena Del mes de julio 2022 Que sube En una dimensión De .43% Esto quincenal Para una anualizada De 8.16% La inflación No cede Sigue creciendo Pero ya sabíamos Que iba a pasar esto En función A los pronósticos Diversos que se tienen A la mano Que esperamos Un techo máximo Para septiembre Máximo también Ya en octubre Deberíamos de ver Una convergencia En principio Por la expectativa De la reacción De los mercados A las alzas De tasa de interés De la Reserva Federal En Estados Unidos En lo que corresponda Y en México Por supuesto De manera directa Ahora bien Puede pasar antes Si y puede no pasar Dependiendo de la dimensión De los precios energéticos Que lleguen Para octubre Cuando se nos acabe El subsidio eléctrico En el norte del país Y el gobierno federal De repente diga Ya no puedo más Con el Jebs negativo Así que Empieza a cobrar Más cara la gasolina O suba esta En caso de escaladas En el contexto De la guerra De Rusia En Ucrania Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Pero desglosemos La inflación En su casa Hace un año Era de 5.75% Así que ya andamos Pues hay de 250 puntos Arriba Que el año pasado ¿No? En cuanto a lo subyacente La parte Que de alguna manera Se influencia por parte De la política monetaria Del Banco de México Sube .34% Quincenal 7.56% Anual Y enfáticamente Es el problema Más importante En su caso La parte de mercancías Este Acá está Sube .38% Y servicios .30% Y aquí Hay que comentarlo O sea mercancías Venía siendo alto Y es por donde Detectamos la importación De la inflación Pero en su caso En servicios No había subido Y los servicios Si bien hay algunos importados Sobre todo los electrónicos La incidencia En el índice En el encadenamiento Del índice nacional De precios al consumidor No es grave O sea Si muchos contratamos Streamings Para ver Videos Series Etcétera ¿No? Pero no la mayoría De la población Entonces La incidencia No es tan alta Sin embargo Empiezan a apuntalarse Y no son los streamings Propiamente Servicios incluye Restaurantes Hoteles Abogados Plomeros Etcétera Entonces Servicios Tienden a subir Y es algo Que tenemos que voltear A ver por qué La parte no subyacente La parte más volátil En la parte agropecuaria Sube 1.22 Y los energéticos Y tarifas gubernamentales Sube apenas .23 En las tablas comparativas La inflación De esta primer quincena Del mes de junio De julio Es la más alta En los últimos 10 años Pero además El año pasado Fue un poco Por debajo Y el antepasado Fueron .37 En 2021 .36 En 2020 Todos los años anteriores Podrían tener un promedio Hacia allá De los .25% Pero hace 10 años Era de 0% Así que De alguna manera Teníamos Haber una escalada De una escalada inflacionaria En la primer quincena Del mes de julio Que pudiera ser Pauta para un estudio De por qué ¿No? Obviamente sabemos De los últimos Dos años Por qué Pero la otra parte De la historia Hacia de los anteriores 10 años No necesariamente Luego nos vamos Al comparativo De 10 años De subyacente Y no subyacente Y esta inflación Subyacente Sucede que es la más alta En los últimos 10 años Digo Es de esperarse Viene apuntalando Fundamentalmente energía Mercancías Pero también Este Esta quincena en particular Pues subió fuerte Servicios Es de .34 .31 el año pasado .25 .2025 Perdón 2020 Y hacia años atrás Pues más baja La no subyacente Es muy alta Pero es la cuarta Más alta En los últimos 10 años Así que está a media tabla ¿No? La más alta Se presentó en 2016 Con .81 Luego en 2018 Con .71 Luego en 2020 Con .69 Y ahora fue .68 Y finalmente La perspectiva gráfica La inflación general Sigue teniendo Una pendiente alcista Y una pendiente alcista En la inflación general Da perspectivas De que continuará Creciendo A menos Que efectivamente Se tope con algo Que la contraiga Esperamos Que eventualmente En un mes Dos meses A más tardar La política monetaria Efectivamente Haya surtido Los efectos Tanto En el aumento De tasas De interés Bancarias Y demás En función Precisamente De estas alzas Del Banco de México Como número dos Provoque una contención Inflacionaria Esperemos Esperemos que se ocurra Pero en este momento La pendiente De movilidad Si bien medio Que se pica O se detiene Ligeramente Persiste una postura Cercana Podría decir Que hacia Un 40% De pendiente Que es muy alta Luego dos La inflación Subyacente Esa sí Tiene un mejor Frenón Del casi 45 a 50 Grados Que traía Hacia meses atrás Pues a uno Que podría plantearse Hacia un 20 Grados Es así Como que se Empieza a frenar Ojalá Eso es clave Pero además Proviene de temas Que ahorita Tocaremos En Estados Unidos Y la no subyacente También viene Apuntalada Muy por encima De los 50 grados De pendiente Pero también Se contiene Ligeramente Así que Podría significar Elementos positivos ¿Qué productos Se inflacionan más En este periodo De 15 días Iniciales Del mes de julio? Pues el más Es la papa Y otros tubérculos 6.82% El huevo 6.28% Transporte aéreo 6.03% Naranja 6.04% Cebolla 5.93% Los precios Que más bajan Bueno perdón Y hay que comentar Afuera del transporte aéreo Que es servicios Que es fuerte El alza Pues todos los demás Este Son agropecuarios Pero luego ya más abajo En 4.44% Servicios turísticos Entonces el apuntalamiento De servicios En principio Podríamos contemplarlos Por la parte vacacional De la temporada alta De vacaciones mexicana Que es julio y agosto Luego dos Los precios que más bajan UBA 11.21% Chile Poblano 5.45% Este Aguacate 3.64% Que andan las nubes Y calabacita 2.73% Fuera de esos agropecuarios No hay en el top 10 Otro producto Ah pantalones para mujer 1.78% Bajaron No hay otro producto No hay otro Mercancía Entonces no O sea Que baja Volatilizadamente Los productos Perdón Déjeme reiterarlo Que productos bajan Los volátiles Que productos bajan Con mayor incidencia Que productos suben Los volátiles Y los cíclicos Como pueden ser Los vacacionales ¿No? Bueno Ciudades más inflacionadas Michoacán .69% Guanajuato .67% Y Chiapas .66% Perdón Estos son estados Y Los estados menos inflacionados Veracruz .23% Guerrero .25% Y Morelos .26% Y por ciudades Finalmente Guatabampo Sonora Sube .83% Tepatitlán .81% E Izúcar Matamoros .64% No hay ninguna otra ciudad Norteña De Chihuahua O del estado de Chihuahua Que esté en el top 10% Pero Juárez Trae por encima del 9% Analizada la inflación Y las ciudades menos inflacionadas Son Córdoba Veracruz Con .18% Ojo eh San Andrés Tucla Veracruz Con .19% Y Ciudad Juárez Chihuahua Julio Contiene inflación ligeramente .19% Pero persiste Arriba del 9% Anualizado He ahí El escenario inflacionario Y vamos a contextualizar Estos comentarios Primero que nada La inflación Persiste al alza Sigue subiendo No solo sigue subiendo Que eso es La palabra inflación Sino sigue subiendo Cada vez más fuerte El asunto De Este aumento Recurrente Está vinculado En mucho A los problemas De cuellos De botella COVID De estas ¿Cómo se llaman? Cuarentenas regionales En China Por COVID Cero Algunos otros problemas De cadena de suministro En Estados Unidos Y pues todo eso Confluye en que Las importaciones mexicanas Vienen más caras Estamos importando Inflación Una parte Dos Tenemos una parte cíclica Si las vacaciones Provocan que suban Los precios De ese tipo de servicios Que nos aporta Cuando vamos de vacaciones Tres Un escenario volatilizado En el contexto energético En función Por un lado De alzas Con respecto A la escasez Que provoca La guerra Entre Ucrania Y Rusia Y número dos La volatilidad Que se ha presentado En las últimas semanas Dos o tres semanas Relativo a la posibilidad De una recesión Que provoca Contracciones En los precios De los hidrocarburos Entonces Suben fuerte Por la escasez Física De petróleo Pero bajan Por la presunción De una recesión Elemento volátil Profundamente especulativo Y sin embargo No quiere decir Que estén baratos O sea Bajó El alza continua De los precios O sea Disminuyó el ritmo Pero no quiere decir Que bajaran los precios De esos productos De manera Sólida Vamos a decir Y luego Tenemos Hacia la parte interna De México Algunas políticas públicas Que han generado Presiones Inflacionarias Voy a corte Rápidamente Regreso en segundos No estás Así Aquí está Arturo Vamos a corte Regresamos No se vaya así En Solo Negocios Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las cuatro Con doce minutos Raticida Gasolina Ácido sulfúrico Ammoniaco Acetona No importa No importa Que droga química Te metas Todas están Hechas con veneno Y de todas formas Te destruyes La sangre de las drogas Nos mancha a todos Mejor Métete esto en la cabeza Si te drogas Te dañas Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte nada ¿Ya conoces la Universidad Abierta y a Distancia de México? ¡Claro! Es una universidad a mi medida Yo voy a estudiar una licenciatura a mi propio ritmo y desde casa Y yo una ingeniería de calidad con validez oficial y sin costo Regístrate en www.unadmexico.mx a partir del 25 de julio y hasta el 5 de agosto ¿Ya te registraste? ¡Te esperamos! Gobierno de México Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa La COFEC trabaja para que exista competencia Porque cuando las empresas compiten Tienes más opciones para elegir lo que te convenga Para hacer ejercicio desde casa Yo uso una página que tiene rutinas gratis A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel Con competencia, tú eliges Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica Visita COFEC.mx ¡Béisbol! Los indios están en los play-offs y reciben a los manzaneros de Contemo Este viernes y sábado, 7.45 de la tarde Sigue en vivo Las acciones desde el Estadio Juárez Con la crónica más dinámica y profesional En las voces de Alfonso Lanza Gorta Y Sammy Fuentes En la casa de los indios Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM Asiste al estadio y apoya a los indios Y va por Juárez Continuamos en Solo Negocios Radio Continuamos aquí en Solo Negocios Radio Y platicamos ahora de otros indicadores para el contexto de la economía Indicador de Empresas Constructoras al mes de mayo Esta va en recuperación Fue un buen mes 2.2% mensual 6.2% anual Con personal bajando este primer mes En punto 8 Bueno, este mes de mayo En punto 8 Y 4.2% anual En horas trabajadas baja .3% mensual Sube 4.4% anual Y remuneraciones medias reales Sube .7% mensual Sube 1.5% anual La construcción que venía de pique Desde el 2017 Que se cae a lo profundo de la profundidad Valga la redundancia Con la pandemia Se ha recuperado Va recuperándose continuamente Pero Pues no ha logrado prepandémicos Y olvídate que Hablemos de 2017 Para nada O sea, falta mucho que hacer En el rubro construcción A nivel nacional Empresas comerciales También hay tónica recuperación Ingresos En las mayoristas Ingresos .3% mensual 6% anual Fuerte Personal ocupado .1% negativo mensual 1.7% anual Remuneraciones medias reales .8% negativo mensual 1.5% negativo anual Hay que ver cosas La parte de ingresos Podría equipararse Sin que sea absoluto Al PIB Si vamos a crecer 1.8% 1.2% máximo De PIB Y aquí se está creciendo 6% Pues van bien las mayoristas El personal Se está ralentizando Incluso la tasa de desempleo Subió ligeramente Y las remuneraciones Están negativas Que son remuneraciones medias O sea, promedios Entonces, sí Se va elevando La capacidad De los más Más vulnerables Con los ingresos más bajos En base a salario mínimo Pero Los demás altos No están teniendo Esos incrementos O algunos incluso Y entonces Eso lleva A que haya Una caída En ese rubro Las minoristas Como el supermercado Así local Al que va O la tiendita De la esquina Sube 4.9% anual También fuerte Baja 1.0% en personal Interesante Delicado Y sube 3.9% en remuneraciones Medias reales Lo cual quiere decir Que además Se asume Son empresas Que pagan menos salario Que las mayoristas Por controles De inventario Y cosas de ese tipo O sea, trabajos más técnicos Que en su caso Van recuperando Escenarios de gente Más vulnerable Entonces se comprime La desigualdad Pero no vamos En pro del desarrollo Aguas Bueno Comerciales Listo Y nos vamos A servicios Sector servicios No financieros Nos especifica Ingresos Sube 3.4% Por debajo De PIB Bueno, no por debajo De PIB Perdón PIB va para 2% máximo O sea, por encima De PIB Pero no tan fuerte Como comerciales O construcción Personal ocupado Baja 14.6% A mí me parece Fortísimo Pero también Hay que contextualizar Algo La baja del mes Es 0 Abril contra mayo Pero Tenemos un mes de abril Que seguramente Se contrató algo Y luego mayo Que ya no se contrató A nadie Y en el contexto Analizado Resulta negativo El resultado Pero ¿Por qué ya no se contrató A nadie? Porque ya no necesitas Más gente En un mes Donde ya no son vacaciones O sea, las vacaciones Fueron abril En Semana Santa Quizá julio Como ahorita Haya una recuperación Importante en personal Veremos Gastos 4.5% Elevado Componente inflacionario Pero traen con qué gastar Y remuneraciones Al personal Totales 12.4% Negativo También servicios Teniendo un daño Que va acompañado Del número de personal Disminuido En el anualizado Bueno Finalmente nos vamos Al IOAE Que es el indicador Oportuno de la actividad Económica Equiparable para Pronosticar el IGAE El indicador global De la actividad económica Que es el cuasi-PIP Pero mensual El PIB Recordemos La próxima semana Viernes Se publica Y ya hablaremos De él Posteriormente Pero qué pasa Con el IOAE Se espera que Para el mes de junio Tercer mes Del segundo trimestre Suba 2.1% Y en esa lógica El de mayo Haya subido 2.8 Perdón 1.5 En pronóstico Sería 2.1 Este Se aceleraría junio Así que Nada mal Para un mes Que por ejemplo El indicador IMEF Pronosticó Que se mantiene Posición positiva Aunque cayó El manufacturero El indicador manufacturero Pero En el ajuste Este De De varios meses En el promedio móvil De varios meses Mantiene positivo Entonces junio Puede ser un buen mes Ese es el punto En las actividades secundarias 3.5 Fuerte Contrario al indicador IMEF Que se debilita Y Este En las terciarias 0.9 Pues no tan fuerte Pero Bien No Vamos a decirlo Entonces Pronóstico para el cierre Del trimestre Positivo Expectativa para el reporte De PIB Oportuno Del próximo viernes Yo creo que por arriba De 2% Esperemos Vamos a Estados Unidos Tengo Empleo Empleo estatal Y desempleo Sumario La tasa de desempleo Fueron menores En el mes de junio En 10 estados Y el distrito de Colombia Más alta En 2 estados Y estable En 38 estados Según el buro De estadística laborales En todos los 50 estados Y el distrito de Colombia Las tasas de desempleo Han bajado Respecto a hace un año Y en este momento La tasa de desempleo Nacional Es de 3.6% Y es 2.3 puntos Más bajo Que junio 2021 Así que Estamos en recesión En Estados Unidos No es cierto Estamos en empleo Pleno Yo creo que tienen Décadas Que ni siquiera Llegaban a esta tasa De desempleo Quiero verlo Optimistamente No estoy viendo Los números ¿Pueden peorar Esto de un momento A otro? Claro De calle Puede caer Los un meteorito O otra crisis financiera Absurda Que nadie haya previsto O que la guerra se extienda O cosas locas Pero que me digan Que hay una posición Con datos En este instante Que señalen Apuntalamiento directo A una recesión Ya es imposible A mediano plazo Probablemente para enero Podríamos empezar Una secuencia Es probable Es probable que este trimestre Estados Unidos Demuestre un PIB Que también se reporta El viernes O jueves Negativo Sean según Dos trimestres Continuos negativos Y por ahí La National Bureau Of Economic Research Que es La entidad Formal En Estados Unidos Para determinar Cuando están en expansión Y cuando están en recesión En una de esas Dice Estamos en recesión Pero casi creo que Tomando en cuenta Estos indicadores Aislados Individuales Perdón No aislados Individuales Como el empleo No puede tomarlo así Habrá que ponderar Cuáles son los razonamientos Para la caída De la economía En el primer trimestre Y estas cifras oportunas Que se presenten El próximo jueves Pero llamar recesión A lo que está pasando No tiene mucha lógica Dos La nómina no agrícola Creció en tres estados Bajó en dos Y fue básicamente Sin cambios En 35 En el año Esta nómina no agrícola Ha crecido en 47 estados Y básicamente Sin cambio en tres O sea En todo caso Estamos llegando Al pico De la etapa De crecimiento Eso no significa Recesión Recesión será Cuando caiga Continuamente A un punto Donde efectivamente Tengas un problema negativo No es el momento Actual Bueno Hasta ahí Empleo en Estados Unidos Y nos vamos A Estas interpretaciones Del mercado Bueno Los temores Por una posible Recesión O al menos Y ya le cambian La palabra Los medios De comunicación Globales Que señalan Estos comentarios Dicen Temores de desaceleración Económica Acentuados Por las subidas De las tasas De interés De los bancos Centrales Que buscando Controlar la inflación Afecten a la actividad Económica Esto provoca Que el Bren de Mar del Norte Tipo petróleo De Londres Baje 0.63% A 103.20 dólares Y que el West Texas Intermediate De Texas Caiga 1.71% A 94.70 Y bueno Las reservas estadounidenses Empieza a tener Tema ¿No? Ayer reportó La No El miércoles Reportó La Energy Information Agency De los Estados Unidos La IA Que sus crudos De petróleo En inventarios Sin reservas estratégicas Bajaron 400 mil barriles Respecto a la semana previa A 426.6 millones De barriles A la semana previa Esto es 6% Por debajo Del promedio móvil De 5 años ¿Tiene lógica Que baje el precio? No Es Eminentemente Especulativo Así que si Te le gustan especulaciones Cuando entrarle al mercado El petróleo Porque a reserva Que realmente se activa Una recesión mañana Cosa que es Prácticamente imposible Digo Como máximo Será el jueves Que lo reporte El Bureau of Economic Analysis Y luego el Enver Determine que si es recesión Pues mañana nadie va a reportar nada A menos que veamos números muy negros Muy rojos Pero no va a reportar nada Entonces ¿Qué quiere decir? Entrar a un mercado barato Pues a la poste va a subir Pero si además El lenguaje mediático Empieza a cambiar De recesión A desaceleración Pues ya tenemos algo Ganado ¿No? Porque desaceleración No es este KR negativo Es simplemente disminuir El ritmo de crecimiento La gasolina Esta Tiene una movilidad 21 de 0 Ok Baja el precio De la gasolina regular De 4.66 De hace una semana A 4.49 La Tipo regular La premium De 5.44 A 5.29 Y el diésel De 5.57 A 5.43 Entonces También Ceden los precios ¿Por qué baja el precio El petróleo? Es un marcador Especulativo Aguas Por la inflación Los precios Deberían estar más altos ¿No? Bueno Y quien si reporta Una desaceleración Para el mes de julio De una manera avanzada Porque estamos a 22 de julio Digo Les doy un ejemplo Les voy a hablar De un PMI De una Purchase Management Indicator ¿No? De los indicadores De compras Este Indicadores de pedidos Manufactureros Perdón Bueno La actividad empresarial Estadounidense Dice En julio Se encontré Por primera vez En casi dos años Ya que la fuerte Desaceleración De los servicios Contrarresta El modesto crecimiento De las manufacturas Pintando un panorama Sombrío Dice la nota O sea Ya sabe Acá El este ¿Cómo se llama? El Editorializar Con drama ¿No? Para una economía Expuesta a una alta Inflación Alta tasa de interés Y un deterioro De la confianza De los consumidores Estándar Estándar Sampur Informa Que el índice Preliminar Del PMI O sea Es como el indicador IMEF Pero preliminar Si ahorita Sacáramos un previo Del indicador IMEF Que se reporta El lunes Primero de agosto No lo hacemos Estándar Sampur Global Trae así Algunos indicadores Previos Y bueno Este cierra En 47.5 En julio Respecto Al 52.3 De junio Y en su caso Bueno Pues indica Una caída Pero Ojo Con la caída Esa caída Tiene una significancia Vinculada A este El asunto Vinculado Al asunto De De ser el dato Específico O sea Hay que ver La tendencia Ciclo Y el ajuste Por tamaño De empresa Pero en principio Pues se llama A un escenario De caída La baja De los servicios Fue suficiente Para contrarrestar Este La estabilidad Del sector manufacturero O sea Quien bajó Es servicios ¿Sí? Y manufactura Baja De 52.7 En junio A 52.3 O sea Cuatro décimas Entonces es una desaceleración Sigue estando arriba del umbral Servicios baja del umbral Pero habrá que ver Promedio móvil Y luego ver los confirmados Del ISM Y de IMEF Y de los Que hace ICT Market Para los efectos globales ¿No? Entonces Falta ¿Está desaceleración? Sí Probablemente llegamos A un pico máximo De la gráfica De crecimiento Pero no significa Que estamos en recesión Por favor ¿No? Y este Pues los subsidios Por desempleo Siguen con cierto empeoramiento Al cierre del 21 de julio Se solicitaron inicialmente 251 mil Nuevas Valga la redundancia Solicitudes por desempleo O de seguro Por desempleo Con 7 mil Más que una semana previa El promedio móvil De cuatro semanas Se encuentra En un millón 353 mil 250 Con una alza De 13 mil 250 Y si empieza a notarse Que ya estamos A niveles del mes De Finales de enero Principios de febrero Para las solicitudes iniciales Y que empieza a levantarse El aglomerado total Para niveles cercanos A inicios de mayo ¿No? De nuevo Llegamos probablemente En el mes de abril Al mejor ritmo Que se podía tener En estos datos Quizá mayo Estirando la liga Tanto en empleo Como en Este Crecimiento económico De ahí no significa Que entremos a recesión Sino a desaceleración En todo caso Y tampoco significa Que una desaceleración Provoque una continuidad De caídas económicas Tengo que hacer corte comercial No se vaya Siga aquí en Solo Negocios Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 Con 29 minutos Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras noticias 40 mil watts De potencia Radio Mexicana Nuestras noticias Una estación De Radiorama Evita accidentes De menores en casa Toma en cuenta Estas recomendaciones Deja fuera de su alcance Cerillos Encendedores Y velas Revisa el estado De enchufes Y conexiones Para evitar Cortocircuitos E incendios No dejes que se acerquen A la estufa Cuando esté encendida Mantén fuera de su alcance Medicamentos Solventes O químicos Revisa las válvulas De tanque de gas Y no permitas Que los niños Jueguen cerca de ellos No uses mangueras Plásticas Para conexiones Deja el cilindro Fuera del hogar Y verifica su buen estado En caso de emergencia Llama al 911 Gobierno del estado La riqueza La riqueza es una enfermedad Es una enfermedad muy peligrosa Causante de fiebres Picazón E incluso puede provocar la muerte Limpia tu casa Tu patio Saca escombros Y tiliches Para evitar la propagación De la garrapata Si ya tienes problemas Con garrapatas Llámanos para sacar Una cita de fumigación Al 737-0000 En las extensiones 70502 70510 70511 Y 7512 O al whatsapp Al 656-570-8120 Un equipo especializado Acudirá a atender Tu denuncia Gobierno Municipal Refugio de la Libertad Custodio de la República ¿Por qué es valioso Actualizar tu INE Cuando te cambiaste De domicilio? Porque con ello Puedo tomar decisiones Para mi colonia Para estar Vigente A la hora de votar Porque ahora yo vivo aquí Y pertenezco Ahora a este lugar Porque podemos formar Parte de las elecciones En nuestra colonia Si te cambiaste de casa Avísale al INE Y sé parte de quienes Toman las decisiones En tu nueva comunidad Haz tu cita en INET 804-33-2000 O en INE.mx INE Noticias Noticias Entretenimiento Entretenimiento Deportes Deportes Salud Salud Cine Espectáculos Análisis político Y deportivo Todo en una sola estación Todo en una sola estación Contenidos Para todos los gustos Radio mexicana Nuestras noticias 1300 AM Radio Hablada Número uno En la frontera Continuamos En Solo Negocios Radio Y seguimos aquí En Solo Negocios Radio Y bueno pues voy a comentarles Ahora de Europa Antes de pasar al tema Este del conflicto energético Y pues está interesantón El asunto Bueno porque Europa En consecución De la situación inflacionaria Pues también Este Sube su tasa de interés Por primera vez En 11 años ¿No? Allá en marzo de 2011 Estaba en 1% Subía Luego bajaba Hacia diciembre de 2011 A luna otra vez Y luego bajaba Hacia punto 25 Hacia noviembre De 2013 Y baja a cero En marzo de 2016 ¿Qué pasó en marzo de 2016? Pues lo recordamos Que ellos traen Otra situación Enfáticamente La problemática De deuda De las naciones soberanas De aquella región Como Grecia Irlanda Italia Portugal España Entre otras Aunado a ello Escenarios Ralentizados De su actividad Económica Entonces Pues ellos traían Otro guión Monetario Luego viene la pandemia Y pues la dejan en cero Y meten otro tipo De incentivos Pues no iguales Que Estados Unidos Pero también Algo Equiparables Pero ante Esta abrupta Escenario inflacionario Y en su primera ocasión De aumento Lo suben 50 puntos base Entonces Pues el Banco Central Europeo Sube Por encima De previsiones Con Con un intento De manotazo Como ha venido Haciéndolo la Fed Banco de México Y algunos otros Bancos centrales Sube fuerte Su tasa En su caso La gente En general Esperaba 25 puntos base O sea Los expectativas Pero bueno Pues fue de 50 Y en su caso Bueno Desde 2016 Estaba en cero Pues sube a 0.50 Como les dije Y hay otras tasas Hay otro tipo de tasas Hay algunas que Estaban negativos .5 Suben a cero Esta decisión Marca al fin De una época De intereses negativos Dinero gratis Le dicen Los críticos De estas políticas Ultra expansivas Y en su caso Bueno Pues va a empezar A costar el dinero Ni modo Así es la vida Cuestan las cosas Viene una tarea compleja Porque culturalmente Es diferente Europa Que Estados Unidos Dos Tiene un incremento Migratorio importante De Medio Oriente Y de África Que Habrá que ver Culturalmente Cómo lo asimila En Estados Unidos También es un país Altamente migratorio Aún con lo ilegal Pero Pues en el escenario Ilegal El ilegal No va a estar Haciendo la de todos Porque el dinero Este caro ¿Verdad? Ni pide prestado Lo único que quiere Es ganar Más que en su país Para mandar remesas O para vivir mejor En el caso El migrante Legal Que muchos De los africanos Y de Medio Oriente Que han sido Legalizados En Europa Pues seguramente Ya tienen su opinión Porque tienen sus papeles Legalmente Para poder reclamar Y señalar lo conducente Entonces culturalmente Va a ser un efecto Diferente Ese es mi punto central Pero de cualquier forma La teoría monetaria Plantea Que para contener La inflación Tienes que subir Las tasas Y eso es a lo que Atiende el Banco Central Europeo Y asume la posición Aunado A que están más cerca Del conflicto Tiene un impacto Más fuerte Con el conflicto Con Rusia Y Ucrania Y la parte De hidrocarburos Pero Bueno Antes de ese pero Y luego Vienen los reportes Inflacionarios Para el mes de junio España 10.2% Reino Unido 9.4% Estados Unidos 9.1% Reportado la semana pasada Portugal 8.7% Canadá 8.1% Italia 8% México 8.16% En esta primera quincena de julio Alemania 7.6% Francia 5.8% China 2.5% El asunto es que empieza a tener Un repunte El aspecto global Inflacionario Por eso FED y Banco de México Tienen pronósticos De que va a seguir subiendo La inflación Hasta septiembre Más o menos Entonces veremos Ya con estas reacciones Pues lo conducente Pero Hoy Y hace algunas horas Rusia Disminuye su tasa A 14% Con perspectiva De continuar bajas Y diríamos A ver Explícame Que pasa con Rusia Rusia Es un país Con una economía Muy similar A la de México En términos de tamaño También aproximadamente A su población Con un ingreso Per cápita Probablemente Por debajo Del de México Ligeramente Y en un escenario De guerra Un país Altamente bélico Toda la vida Tiene un ejército Fuerte Que se ha fortalecido Que se ha fortalecido En las últimas décadas Sobre todo Con los beneficios Petroleros correspondientes Que aunque su empresa Petrolería principal Es privada Pues es dirigida Indirectamente Por el gobierno Y entra A este escenario De guerra Y con las sanciones Gubernamentales Emitidas Por los pares En su caso Contra su conducta Bélica Pues uno pensaría Que su economía Se estaría estrangulando Que la inflación Estaría subiendo Y que eso Traería como pauta Pues la necesidad De subir tasas de interés Por parte de su banco central Bueno El banco central De Rusia Disminuye Su tasa de interés A 14% Más de lo que Se podría haber esperado Y en su caso Esto fue Hoy hace rato Abre pauta Su boletín Para incrementar Para continuar Recortes Este año Buscando Lo siguiente O sea Su economía Está inflacionada Tazas bajas Son contralógica De teoría monetaria Pero su economía Se está Supracontrayendo Y ese es el Cuide las sanciones Si están Contrayendo La economía Quizás sea Más urgente Aunque estés Muy inflacionado Ser ultra expansivo En la eventualidad Que 14% No es ultra expansivo Para nada Pero continuar Con baja de tasas En un escenario Inflacionario Sería contralógica Entonces ellos Para lograr expandir La economía Van a sacrificar Precios Tiene lógica Eso En mi punto De vista De una manera Ordinaria Para nada Pero un país Que está en guerra Que tiene a todo Mundo en contra Pues este No sé O sea no sé Cómo le va a salir A mi punto De vista Es un buen Signo De que próximamente Veremos que se acabe La guerra Porque ya no le dé Fueye A Rusia Por más dólares Que le entren O lo que sea O le pague El petróleo Que está vendiendo Este Para poder lograr Sortear los costos De la guerra Entonces Digo Es una jugada A mi me parece Un muy alto riesgo Porque sacrificas A tu población En términos de costo O sea los precios Se están disparando El alza De tasa Que tenía O sea la tasa Que tenía En el mes de abril Por ejemplo Bajó a 17% Y había bajado Y luego Se había aumentado A 20% Desde el 9.5 Que tenía Este Previo A febrero Creo que es Sí Previo Al inicio De la guerra O sea está A 9.5 Inicia la guerra Pum Se disparan los precios Y luego de repente La suben a 20% Y luego de repente Empiezan sus estrategias Especiales Baja a 17% Ahora baja a 14% Y dicen vamos a seguirla bajando Porque la economía Se está contrayendo Mucho más rápido De lo que los precios Están subiendo Y si bien la tasa Es tu referente Para apoyar los precios También es tu referente Indirecto Aunque como en México No tengas tu mandato dual Este Para provocar que la economía No se desaparezca No se Digo no se va a desaparecer Pero no se contraiga en exceso Creo que por ahí va el asunto Es un intento Dirían en el fútbol americano Es un Hail Mary Es un pase de estos largos Que haces en el último segundo Para tratar de ganar el partido Creo que es una señal De que la economía rusa Está teniendo graves problemas Gracias a la guerra Y en cualquier momento Hacen un llamado De que digan Ya no podemos Ojalá que así sea Contra la pobre población rusa Que no la deben Y la temen Por tener un problema Y político Enrarecido ¿No? Y finalmente Antes del corte Para posteriormente Hablar del tema energético Pues tenemos que El Instituto de Finanzas Internacionales El IIF Señala que los mercados Emergentes Sistémicos Más grandes Como México Brasil Y China Que China ya no está En los BRICS Ya es un país desarrollado Podría considerarse Pero estos México Y Brasil Superará el impacto financiero De una recesión mundial Según sus estimaciones Como lo demostraron En 2020 Estos mercados emergentes Permitirán Que sus monedas Caigan para proteger Sus economías A medida que el riesgo De recesión global Continúa aumentando ¿Qué quiere decir? Señoras y señores El IIF El Instituto Internacional De Finanzas Está esperando Una depreciación cambiaria Por favor Yo les suplico Dejen de decir De evaluación Y sobre evaluación Esas palabras Ya no aplican En México Desde 1995 Desde 1995 Para acá Por estar en libre mercado Nuestra moneda Es apreciación Cuando baja El tipo de cambio A 19 por dólar Por ejemplo O depreciación Cuando se va A 21, 22 o más El IIF Dice que eventualmente México tendrá Que provocar O permitir Más bien O provocar Una depreciación Para servir de colchón Y evitar entrar En recesión Y tiene mucha lógica Si nosotros vemos Que empiezan A menguar Nuestras exportaciones Porque Estados Unidos Tiene una desaceleración Nuestra primera estrategia Lógica Para no perder Al cliente Es bajar los precios Si alcanzo A costear Lo que produzco Con menos dinero Sacrifico un poco De utilidades Bajo los precios Pero no lo van a hacer Los exportadores De manera directa De manera aislada Si deprecias El tipo de cambio Se abarata El producto Sin sacrificar Al exportador Individual Sacrificas Al consumidor En función De que Cuestan más caras Las importaciones Y entonces Veremos Que nos pasa A nosotros En lo individual Pero efectivamente Rescatas a la economía Por medio Del sector exportador Esa sería la lógica Del argumento Del Instituto De Finanzas Internacionales En el análisis La mayor asociación De instituciones financieras Globales Toma la experiencia De la primera Ola de contagios COVID Para señalar Cuando la depreciación De la moneda Es un amortiguador Importante En episodios De versión al riesgo Como el especulativo Que vivimos hoy en día En el análisis Titulado Global recession And emerging markets Se explican Que muchos Mercados emergentes Luchan contra Fuga de capitales Debido al creciente Temor por recesión Que ha aumentado La versión al riesgo Incluso es de pasos Atrás Al proceso De comercio exterior Es completamente válido Si yo deprecio La moneda Hago más barato Mi instrumento De portafolio Para que no se me salgan Los dólares Corriendo Y eso hace sentido Que pueda eventualmente Tomar la decisión El gobierno mexicano Y ojo Que no estoy hablando De que tengan Manipulación directa Sobre el tipo de cambio Porque puede el Banco de México Tenerla al comprar O liberar reservas internacionales Pero en realidad Es permitir Que la volatilidad Provoque la inducción Hacia ello Entonces no intervenir En caso de una depreciación Y bueno Pues ya nomás Comentario paralelo A todo mundo Que se siente feliz Porque el tipo de cambio Está estable Pues se va a poner Bien triste seguramente Pero en realidad Aprenderán Que no tiene nada que ver El presidente de la república Con ese tema En fin Voy a corte Regreso Vamos al último segmento Y entonces trataremos Esta problemática Que también es otra frente Importantísima para México Pero que tenemos que Contextualizarla Para comprenderla adecuadamente Regresamos en segundos Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las cuatro Con cuarenta y tres minutos Les habla Jazmín Ibarra Trejo Reporter y conductora de noticias Para mí las noticias Son todos los hechos relevantes Que impactan la vida cotidiana De las personas Por ello la importancia De estar bien informados La radio nos permite No solo dar a conocer A la comunidad Sobre los acontecimientos De la ciudad El país y el mundo Sino también conectar Con la audiencia Y ser su voz Escúchanos en el informativo NN Nuestras noticias de la tarde De lunes a viernes A las cinco de la tarde A través de Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM La radio hablada Número uno En la frontera En el béisbol Los indios de Juárez Están en Radio Mexicana Nuestras noticias En el 1300 AM Hola amigos Te saluda Guillermo Armenta Manager De los indios de Juárez Y te invito Para que sigas Toda la temporada De indios de Juárez A través de la mejor Radio Mexicana Nuestras noticias En el 1300 AM Y recuerda Va por Juárez Somos indios Sigue todos los juegos De los indios de Juárez En la temporada 2022 En Radio Mexicana Nuestras noticias En el 1300 AM Continuamos en Solo Negocios Radio Bueno, ¿cuál es el contexto Y qué es lo que está pasando? El gobierno de México Tiene en el año 2013 Una reforma constitucional En materia energética Que libera relativamente Los mercados O sea, no se vendió Pemex No se vendió la CFE No se privatizó todo Esas entidades Siguen operando Desde entonces Pero se abrió el mercado Porque se sabe Que la capacidad financiera El gobierno Apoyando a estas empresas Para ser productoras En sus áreas De competencia Pues no era suficiente ¿Qué si las dejaron? ¿Qué si el neoliberalismo? Bueno, whatever El punto es que Un mercado abierto Siempre es mucho mejor Que un mercado cerrado Y monopolizado Aunque sea por el buen gobierno Sano y santo Entonces en esa lógica Se relativamente de nuevo Liberalizan los mercados Y insisto en la palabra Relativamente Porque muchas cosas Se quedaron en facultades Exclusivas de Pemex CFE Comisión Reguladora de Energía E incluso y en particular Secretaría de Energía Bueno En esa lógica Por ejemplo La electricidad Que nos surte a nosotros En los hogares Y en los comercios pequeños Pues sigue siendo CFE El suministrador único Si hay espacio Que hubiera entrado Un competidor Pero no había Un mercado atractivo Porque como estamos Altamente subsidiados En todo el país En nuestros recibos De electricidad Pues ningún agente Económico No subsidiado Le iba a entrar Un mercado De locos ¿Verdad? En los mercados De media tensión Y alta tensión Ahí si hubo Un mercado eléctrico Mexicano generado Donde entraron competidores En diferentes fases De la estructura Del mercado energético Algunos a producir energía Con diversas estrategias Enfáticamente verdes Que provocaron precisamente Viabilidad financiera Para ellos Por múltiples razones Número dos Comercializadoras Productoras Y otras comercializadoras No productoras Número tres Un enlace Autonomía relativa Al SENACE Al Centro Nacional De este Carga eléctrica Que es el con el que decidía Con quién Conectarse y desconectarse Para la distribución eléctrica Y pues los clientes De esa media y alta tensión Pero también la CFE Por medio de una de sus subsidiarias A distribuir Y a distribución Y transmisión A transmitir Que son así Pues a cosa básica A una perspectiva básica El cableado que hay Y postes gigantes Que hay en las carreteras Y la distribución Que son los cables Y postes que hay en las ciudades Que son más chicos ¿No? Bueno El tema es que Ese mercado competido Si entraron Empresas a ofrecer su electricidad Y lograron venderle En algunos alcances Curiosamente aquí en Ciudad Juárez Nadie le quiso entrar Las maquilas con pánico escénico Y bueno pues Justificada Justificadamente Pero así fue El punto en concreto Es que CFE Plantea que eso es injusto Que es injusto Que la obliguen a comprar energía verde Que es injusto Que el mundo es injusto ¿No? Y se pone a patalear Cuál millenial Cuando se critica a los millenials Y entonces En esa lógica Pues básicamente Se plantea una modificación Primero normativa Regulatoria El 15 de mayo de 2020 Si no me equivoco Que la publican en Twitter O sea de supraforma ilegal Este Las cosas legales Se publican en el diario oficial De la federación Y luego Pues se ataca constitucionalmente Y ahorita está tumbada Luego dos En 2021 Se cambia la ley eléctrica Para darle los beneficios A la CFE Y convertirse en un control Monopólico Y esa Está siendo atacada En este momento Se hizo una Controversa constitucional Por COFESE Esa se perdió Ahora en abril Ante la Suprema Corte De Justicia De la Nación Pero se metieron Muchos amparos Por muchas empresas Que consideraban Que esa ley Les afectaba En competencia económica Y esas resoluciones Estarán por salir Próximamente La diferencia Entre la controversia Constitucional Es que tenía que tener Una mayoría Calificada De cierto número De votos De los ministros Que no se logró Y que bueno Incluso hubo dudas De que si se contabilizó Bien Y en los amparos Pues es mayoría simple Así que la perspectiva Es que se ganan los amparos Quién sabe Si se vayan a ganar Veremos Y número tres La intentona De cambio constitucional De abril También Que se tumbó Por la oposición Bueno Ante el contexto Aun cuando se supone Que no podría pasar Este tipo de actos Y que los amparos Puedan ser ganados Al final del día La política Está vigente Está activa Y la conducta Gubernamental Digamos Está clara Entonces Este En esa perspectiva Desde mi punto de vista Pues básicamente Estados Unidos Levanta la mano Bajo un régimen democrático De relaciones de naciones Que tienen firmado Un tratado de libre comercio Dice Oye Yo voy a llamar A los procedimientos Que corresponden Bajo un panel Entre naciones Hay varios tipos de paneles Hay paneles Entre empresas y naciones O este De tipo De inversiones O de tipo laboral O de tipo Este Comercial O de tipo En este caso De inversiones Entre naciones Bueno Bueno El punto en concreto Es que dice Estados Unidos Oye Yo voy a llamar A una consulta inicial No de las de manos Alzada Ni cosas de ese tipo Sino bajo un procedimiento Del tratado Este Para la postre De lo contrario De llegar a un acuerdo Nos vamos a panel De arbitraje Y que un panel De jueces Especialistas En este tipo De asunto Que se asignen Por las tres partes Involucradas Porque en principio Eran dos Nada más Estados Unidos Y México Pero luego Se suma Canadá Contra México También Pues entonces Se define el tema ¿No? Y entonces La representante De comercio La de La representante De comercio De Estados Unidos USTR Que es Catherine Tai Anuncia Que los Estados Unidos Ha requerido Una disputa De consulta Bajo el tratado Libre de comercio México Estados Unidos Canadá Que se vincula Que se vincula A los temas De menosprecio Que tiene México Que ha mostrado México Con sus normativas Y actos gubernamentales A empresas estadounidenses Productoras de energía Que han sesgado A favor De Comisión Federal De Electricidad Y Pemex Sus políticas Y actos Correspondientes Y entonces Pues que se dice Bueno Pues el New York Times Dice la administración Biden Retará a México Sobre el control Estatal De la industria Eléctrica De la industria Energética Perdón El Wall Street Journal Dice que México Perdón Estados Unidos Inicia una lucha Comercial contra México Sobre la política Energética La prensa asociada O Associated Press Dice que Estados Unidos Demanda Plática con México Con respecto A políticas energéticas Que llama Injustas El portal Político Señala que La administración Biden Fija objetivo En las políticas Energéticas mexicanas Que lastiman A los inversionistas Estadounidenses Inside US Otro medio Inside US Trade Se llama Se requiere Por parte de Estados Unidos Ante el tratado Consulta Con respecto A las políticas De Energía El comité De formas De la cámara De representantes Dice Nuestro comité Ha luchado Por una aplicación De mecanismos Efectivo Del tratado De libre comercio Entre Estados Unidos México y Canadá Para garantizar Que nuestros socios Mantengan Sus compromisos Estamos comprometidos A la lucha Correspondiente Limpia Perdón De energía limpia Factible Y en su caso Se requiere A la Comisionada De comercio De los Estados Unidos Haga Este procedimiento Respecto A las obligaciones Del tratado El comité Del senado En materia financiera Y en particular Su dirigente Ron Wyden Señala Que Las políticas Energéticas Proteccionistas De México Han Lastimado O han Este Afectado El progreso Económico Y ambiental Y conforme Se ha Discutido Con la Embajadora Le dicen A la Representante De la USTR A la Embajadora Tai En nuestra Audiencia De marzo México No está Cumpliendo Con sus Obligaciones Del tratado Apagando O restringiendo A las Suministradores De energía Renovable Estadounidenses Fuera del mercado Se los están Haciendo para Fuera del mercado Provocando Tratamientos Inequitativos Comerciales Y enfatizando El proceso De producción De combustibles Fósiles Por medio De las Empresas Este De las Empresas Gubernamentales ¿No? Y bueno Pues el punto En concreto Es que Pues Nos llaman A este proceso Y yo vuelvo Con un Un planteamiento Bien básico Es Una conducta De ofensa Llamar A un procedimiento Que presuntamente Se maneja Por un tercero Imparcial Como un juez Pues no Creo yo Que una demanda Es un procedimiento Eminentemente Democrático Para buscar Una resolución Imparcial Ante un Conflicto Pues ocurrido Entre dos Entes Presuntamente Civilizadas En pleno Siglo 21 O sea Quien piense Que Estados Unidos Está ofendiendo La dignidad De nuestro País Y la soberanía De la canción No entiende Un carajo De democracia Punto Es Tú firmas Un tratado Es completamente Válido Reclamar De una forma Civilizada Por medios Legales Conducentes Una revisión De las conductas Que se consideran Irregulares Y lo mismo Es Que yo me Ampare En contra Del gobierno Federal Estatal Municipal Por algún Acto Que yo Considere Que lastima Mis derechos Humanos Y lo Pueda Cuestionar Eso es Democracia Es un ejercicio Es una muestra De que la Democracia Si existe Y entonces Considerarlo Como una Afrenta Y luego De repente Ahí los Titulares De los Estos Este ¿Cómo se Llaman? Medios De comunicación Pues así Como que ¡Uh! El espectáculo Mágico Etcétera ¿No? No, no se trata De eso Se trata Simplemente De cuestionar Y mire que Luz María de la Mora Quien es subsecretaria De la Secretaría De Economía Señala Que considera Que en la etapa De pláticas En la etapa De consulta Que es sentarse Las partes Involucradas No representantes Del gobierno De Canadá Representantes Del gobierno De Estados Unidos Y representantes Del gobierno Mexicano Se van a sentar Van a discutir Van a exponer Sus razones Por las cuales Consideran Estados Unidos Y Canadá Que hay afectación A sus empresas Y a sus inversionistas Y México defenderá ¿Por qué no? Y ella cree Que van a lograr Una solución Mutuamente satisfactoria O sea A mí me parece Que Luz María Entiende perfectamente Que es un procedimiento Democrático Hay otras figuras En el gobierno Mexicano Que están Fuera de lugar ¿No? Pero el punto En concreto Es que Esto Va a resolverse Desde una perspectiva Imparcial Pero puede haber Mil broncas En medio Puede haber Mil broncas Como por ejemplo Prolongar la consulta Que es factible Es un tema Muy grande O sea No estamos hablando De la industria Del aguacate Sino de la industria Eléctrica Y petrolera Es así Gigantísima Número dos Si no se resuelve En consulta Se va a panel arbitral Y ha habido Sobre todo Por Estados Unidos Muchas trabas Para determinar Quienes son los panelistas En la historia Del tratado comercial Previo Entonces Yo no veo Que México No vaya a intentar Esa misma jugada De trabar El asunto De la designación De panelistas Para la resolución Del asunto Así que Hay todavía Mucho que venir Y luego Habrá que ver Si se comprueban Los argumentos Porque yo puedo decir Si es injusto La manera que CFI y Pemex Manejan la política Bueno Secretaría de Energía Manejan la política Energética Con estas entidades Pero hay que probarlo No más puedo estar Con dichos O pusieron la canción De un cantante O pusieron Me hicieron una jeta O lo que sea O sea Hay que probar Los dichos Y en panel Se tienen que llevar Las pruebas Y los panelistas Independientes Podrán argumentar Acerca de las pruebas Y en su caso Finalmente Las resoluciones Pueden ser Que no hay daño O que si hay daño O que hay daño parcial Y en su caso Con daño parcial O daño completo Puede haber Requerimientos De cambio conductual O eventualmente Sanciones pecuniarias Que se están estimando Hasta en los 30 mil millones De dólares En contra de México Que sería El 10% Del presupuesto Gubernamental De algún momento Del gobierno Pero comparado El presupuesto De este año Así que puede ser Algo sumamente gravoso Para México Veremos que pasa Pasa un excelente fin de semana Nos escuchamos el lunes En punto de las Cuatro de la tarde Comemos Oria En el espacio Con Afi Muchas gracias Arturo Esto es Solo Negocios Que la pase excelente Agradecemos su atención Nos escuchamos de lunes a viernes De 4 a 5 pm A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solo Negocios Punto MX Página de internet Triple W Punto Solo Negocios Punto MX Facebook Triple W Punto Facebook Punto Com Diagonal Solo Negocios MX Twitter Arroba Solo Negocios Y recuerde No es nada personal Son Solo Negocios Radio Mexicana Nuestras noticias Pres Negocios 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 Negocios